Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la noche, las completas, hoy miércoles. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Himno. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece. Convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Sé tu Señor la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Salmo 30, súplica confiada y acción de gracias. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tu Señor la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Él salvará a su pueblo de los pecados. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde el respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarde, Israel, al Señor como el sentinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. No lleguéis a pecar. Que la puesta del sol no sorprenda en nuestro enojo. No dejéis lugar al diablo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Cántico de Simeón. Cristo, luz de las naciones y gloria de Israel. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Señor Jesucristo, Tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a Ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en Tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Antífona final de la Santísima Virgen. Bajo Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz noche llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.